Exhalo, disparo una orden posipnótica, conocida como un ancla, elimino la ansiedad, la miro fijamente y quiero que observen cómo la voy a colocar ahora dentro de mi nariz. Ahí está, dentro de las fosas nasales. Esto generaría dolor, temor, miedo, ansiedad. Un posible sangrado. Alguna vez alguien, porque no falta el escéptico y alguien me dijo, no, eso es mentira, la tijera se dobla, se retrae, ¿por qué no lo hace por el filo y la parte más aguda? Pues obvio, los seres humanos, aquellos que nos atrevemos y que vamos siempre todos los días un paso más allá, yo le dije, claro que sí, yo soy de esas personas que se atreve y te voy a comprobar que realmente lo que yo enseño funciona. El filo, la punta y va hacia adentro. Por lo general, si estoy en un espectáculo, la gente aplaude. La gente aplaude, aquí lo que pasa es que estamos viendo, estamos de asustados, y no solo eso, y no que usted nos va a enseñar a dejar los miedos. Lo acabo de hacer, mi abdominal es correcto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Estoy fría. Y el creer que van a sentir el pinchazo o que les va a doler, se paniquean, como se dice popularmente, se asustan, se petrifican. Esta es la introducción para lo que va a pasar aquí enseguida, es decir, para lo que ustedes van a aprender después de esto. Esta es la introducción de el que ustedes graben y todos grabemos en la mente del sí se puede, sí se puede. Aquí está, Richard. Justamente sí se puede, y esto es lo que voy a enseñar al final. No que usted se pase una tijera, no para que se pase una aguja de este tamaño, sino sencillamente para que vaya a la clínica y se deje tomar la muestra de sangre o le coloque la inyección. O sencillamente para que monte al ascensor o pase un puente a la altura que usted desee o se monte en el carrusel arriba en el parque de diversiones o vea una cucaracha o una serpiente. Los miedos, los temores, las fobias realmente son aprendidos o infundados, ¿sí? Nosotros los aprendemos. No nacemos con miedos, con esos... No, nosotros los aprendemos. El casete, la grabadora, el inconsciente nace virgen y nosotros somos producto de la información que de forma en nuestro entorno se aparece todos los días. Richard, pero eso es importantísimo porque hay muchas mamás que nos están viendo ahorita y si los miedos son infundados, pues los aprendemos básicamente de ellas, de los papás. Sí, cuidado, se cae, bájese de allí, cuidado con... si sale a la calle lo muerde el perro. Mira, allá viene el policía, la tempestad, lo va a llevar el coco, ¿sí? Todos esos temores. Lo llevo al médico a que le ponga una inyección, oye, si sigue honesto. Sí, 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 a mí no me pasó, pero sigo bien. Yo creo que mi mamá hizo eso. Entonces, eso lo que hemos hecho. ¿Esa azúcar tiene usted aquí para qué? Con esta aguja, entonces, voy a permitirme colocarla también en una parte de mi cuerpo. Vuelvo y repito, no es para que usted lo haga, sencillamente para que se dé cuenta que si yo hago esto en mi cuerpo con algo tan grande, algo tan pequeño como una jeringa usted lo puede hacer. Permítame, entonces voy a colocarla justamente aquí, en mi garganta, o en parte de mi garganta, eliminando la ansiedad nuevamente. Vuelvo y disparo mi ancla y tomo la aguja y la voy a introducir ahora aquí en este momento. Ahí está. Sencillamente siento la punta de la aguja, como un pequeño piquetico. Lo que hago es ahora empujarla. Rompe, pasa al otro lado y ya está. Normalmente la gente aplaude. No, esto está muy miedoso. Oiga, Richard. Y hay gente que le tiene miedo a una inyeccioncita chiquitica porque le van a sacar sangre. Son enormes. Exactamente. Y ahora para la sacada no dudes de salir. Ahora para la sacada. Tú lo vas a hacer, la vas a jalar de aquí para allá. ¿Yo? De forma recta, sí, tú mismo, para que veas y sientas la presión. ¿Sí? ¿Derecho? No. Ahí está. Oh, my God. Le quedo ahí. Vean los pequeños orificios. Deben ustedes tener presente que sacamos la aguja por el ojo de la aguja. No la sacamos por la punta, sino por donde es más ancho, por donde uno metería una piola, lo que sea, pues un hilo, un lazo, lo que sea. Lo sacamos por este lado. Richard, ya le vamos a enseñar a la gente a bajarle a los miedos, ya le vamos a enseñar. Muchos nos saludan hoy, estamos complicados.